Solo el cielo es testigo Que me diste tu amor Y juraste quererme Con todo el corazón Cuando tuve la dicha De tener tu querer Me sentí el más dichoso Estrecharte en mis brazos Y besarte mujer Ha pasado aquel tiempo Ha borrado el recuerdo El amor que soñaba Y que no pudo ser Fue culpa del destino Separar nuestro amor Sigue por tu camino El destino nos lleve A olvidar nuestro amor Ha pasado aquel tiempo Se ha borrado el recuerdo Se ha borrado el recuerdo Del amor que soñaba Y que no pudo ser Fue culpa del destino Separar nuestro amor Sigue por tu camino El destino nos lleve A olvidar nuestro amor El destino nos lleve El destino nos lleve El destino nos lleve